Alfa, tenemos a Alfa El ranger negro, el primer ranger negro Billy, Billy, Billy Te amo, pendejo Era mi ranger favorito, Billy De lejos El segundo ranger rojo La segunda rosa Pum, 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 pum No les voy a mentir No sigo la saga No sigo las nuevas series Pero de las primeras Soy mega fan Güey, Billy se le ve súper bien O sea, han pasado 30 años Y a Billy se le ve God Bueno, al Black Ranger también 100% Es que me emociona tanto Me emociona tanto Es que se nota que le están teniendo cariño Mucho cariño No va a ser una serie más De Power Rangers De las tantas Que salen cada año Se nota que esto es Genuinamente especial Esto va a ser increíble Y también va a ser raro Porque recordemos Que los Power Rangers Hicieron un cambio De personajes Como a la mitad O sea, como que Cuando cambiaron la temporada Así que vamos a ver Los interactores juntos Claro, por ejemplo Él nunca interactuó Con ese Black Ranger Jamás Ella comenzó siendo una villana Recuerdo Que se transformaba en gato Me encanta Que estén filmando Ellos mismos Las escenas Con los trajes de Ranger Porque recuerdo Que en esas épocas Eran escenas Que evidentemente No eran de Estados Unidos Eran probablemente japonesas Sí, japonesas Que se ve tan bien Por favor, Netflix No la cagues, Netflix No la cagues Qué lindo Lindo, 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 lindo Tengo que ver esto Falta poco Falta poco